acá estoy nuevamente para mostrarles que voy a desarrollar el textil número 34 que tejí la urdimbre la hice con un montón de hilados de hilados lho que pueden entrar a la página hilados lho.com.ar y ahí ver el punto de venta me acercaron a su domicilio y luego tienen hilado y hace entregas a domicilio por todo su oeste por una zona específica tiene el croquis por donde entregan y en las las lo hacen por teléfono y luego tienen botón lan que está en morón personalmente pueden retirar y comprar ahí y se encharle fabricarán así la nana sauret que están en escabrino artes 1001 entre córdoba y lerma y lerma 365 vamos a desarrollar en realidad voy a desarrollar el textil número 34 que con esto lo rellené y miren ahora ahí vamos chicas suelto acá estoy tejiendo ante la armaria acá pueden ver la variedad de hilados que tiene estos son los fricos y ahora lo voy a desarrollar y no yo lo voy mirando con ustedes en el en el vídeo y ahora lo voy a soltar para que lo vean acá ahí vamos a divino chicas me encanta miren acá en primer plano miren la tela que formé espectacular me encanta y ahora les voy a mostrar en otro videito cómo me quedo en otro en otro en otro en otro